El IFAI aportó su experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en el taller regional sobre planeación estratégica y rendición de cuentas en la ciudad de Amán, Jordania. A invitación del Instituto del Banco Mundial, la comisionada presidenta Jacqueline Peshart fue la encargada de transmitir a países árabes la experiencia de México al participar en el panel Adopción e Implementación de Leyes de Transparencia Alrededor del Mundo, Lecciones de México, India y Jordania. El taller reunió a organizaciones de la sociedad civil, oficiales de gobierno, medios de comunicación y el sector privado de siete países árabes, Cisjordania, Egipto, Franja de Gaza, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Yemen. Los panelistas abordaron temas de responsabilidad social, participación ciudadana, transparencia presupuestaria, acceso a la información y planificación estratégica para la creación y lanzamiento de la Red sobre Responsabilidad Social del Mundo Árabe. La Red es una iniciativa del Banco Mundial para extender su apoyo a un creciente número de organizaciones de la sociedad civil y agencias de gobierno de los países de la región del Medio Oriente y el Norte de África y promover el intercambio de ideas, la construcción de capacidades y la enseñanza de temas de gobernanza participativa y responsabilidad social.